25 de octubre plebiscito nacional te invitamos a informarte y participar de este deber ciudadano por un chile mejor el valor de la verdad los hombres tienen una especial obligación de tender continuamente hacia la verdad respetarla y adestiguarla responsablemente vivir en la verdad tiene un importante significado en las relaciones sociales las convivencias de los seres humanos dentro de una comunidad en efecto es ordenada fecunda y conforme a su dignidad de personas cuando se funda en la verdad las personas y los grupos sociales cuanto más se esfuerzan por resolver los problemas sociales según la verdad tanto más se alejan del arbitrio y se adecúan más a las exigencias objetivas de la moralidad nuestro tiempo requiere una intensa actividad educativa y un compromiso correspondiente por parte de todos para que la búsqueda de la verdad que no se pueda reducir el conjunto de opiniones o algunas de ellas sea promovida en todos los ámbitos y prevalezca por encima de cualquier intento de relativizar sus exigencias o defenderla es una cuestión que afecta particularmente al mundo de la comunicación pública y de la economía en ellos el uso sin escrúpulos del dinero plantea interrogantes cada vez más urgentes que remiten necesariamente a una exigencia de transparencia y de honestidad de la actuación personal y de la sociedad fue un aporte de la vicaría para la educación de la diócesis san bartolomé de chillán y radio el sembrador